Ey, miren lo que encontré, ¿eh? Ey, pero eso no es tuyo. Estaba enterrado, así que no es de nadie. ¡No mames! ¡Oh, Dios mío! ¿Qué hacías escarabando? Gracias por este uniforme neutro, ¿eh? ¿De qué año será, por Dios? Para hacer ese uniforme, muchos años. Antes de que yo naciera. Ey, miren esta velita. Y un disc, man. Ey, pásame la botella. Ya quisiera de rey. La factoría, gasolina de Daddy Yankee. ¿Hace cuánto tiempo es una Daddy Yankee en Asperger? A ver, papi. Daddy Yankee es el boss, el precursor de Latin Flow. ¿Para qué sirve si en internet tiene? Puede hablar por teléfono. Miren. A ver. A ver, a ver. Si están leyendo esto, felicidades. Acaban de estar leyendo muy lejos. Escondimos estos objetos creyendo que dentro de algunos años, cuando nuestra banda de RBD haya roto récords, pueda llegar a tener valor. Si ya nos conoces, quiere decir que triunfamos. Ahora te invitamos a apostar por tus sueños. Así como nosotros lo hicimos en 2004, quién sabe en una de esas termina siendo un fenómeno mundial. Atentamente, Mía, Roberta, Lupita, Diego, Giovanni y Miguel. Sabe lo que eso significa, ¿verdad? Obvio. Que esta es la tiara de Mía Colucci. Güey, que nos vamos a convertir en el BBB. No. Vamos a tener dinero, güey. Vamos a ser ricos. Exacto. No, significa que todo esto es patrimonio de la familia Colucci. Por ende me corresponde. ¿Esto te lo vas a llevar, güey? A ti, manquine, pasa. ¡Luca! Pues bueno, por lo menos me quedé con el mismo.